Para Víctor y Michael, el pedellín Cuéntale a quien esta contigo que tu Te olvidaste de mi, que el tiempo te ayudó Que pudiste tirar nuestra historia de amor Que no fue muy difícil sacarme de ti Ay, cuéntale que jamás junto a mí volverás Que tus padres al fin tuvieron la razón Que yo nunca iba a ser para ti lo mejor Que yo siempre sería nada más que un Don Juan Y que no se entere que pa' besarlo te imaginas mis labios Que no me olvidas que aún me sigues amando Que soy el sueño del cual no quisieras despertar Que no imagine que sin equivocarte dices mi nombre Que me mencionas porque yo soy tu hombre Y no es por gusto que con él ahora debas estar Y que resignaste tu conciencia a una vida sin problemas De la que ahora quieres escapar Y que no se entere que pa' besarlo te imaginas mis labios Que no me olvidas que aún me sigues amando Que soy el sueño del cual no quisieras despertar jamás Amar Aquí me tienes Jesús Te entrego todo Tú eres todo ¡Ay amor, 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 amor de mi alma! ¡Ay amor, 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 amor! ¡Ay amor, 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 amor! ¡Ay, cuéntale quién hoy es tu dueño que ya Sientes tu corazón con un nuevo latil Que no quede en tu piel ni un recuerdo de mí Que por tu decisión no te pude esperar Puedes asegurarle que todo acabó Si tú hiciste al final una vida sin mí Tal vez no lo quisiste pero ha sido así Yo no pude hacer nada para regresar Ay, que nunca sepa que me has pensado cada noche en silencio Que no he salido de tu vida un momento Que te arrepientes y conmigo quisieras estar Que no se entere que te apasiona cuando sueñas conmigo Que al recordarme me imaginas contigo